Hola, buenas, aquí Rambo, estamos en Minecraft Después de mucho que he alzado un video, o sea, ayer, he alzado un nuevo video Oh, este es el lag Ay no, ya he muerto Bueno, ya no sé qué pasó Bueno, quitamos de nuevo porque hubo un accidente aquí, bueno ya Ya empezó el mapa Ay no, me he caído Bueno, ya como estaba contando Hace mucho tiempo que no subía algún video A mi canal Bueno Y aquí estamos para hacer una renovación nueva Jugando Minecraft Bueno, estoy muy oxidado porque hace mucho tiempo que ya no lo he jugado O sea, que no lo juego No sé para qué hago así, ya tengo Minecraft Bueno, ya, ya, vamos a hacer algo Ay que Bueno, ya Como dije, estoy muy oxidado en esto Bueno, ya entonces, vamos allá Déjame quitarle su puente Bueno, ya, ya vamos a ir Por aquí Vamos Vamos a combatir contra todos Vamos a ir ganando La segunda partida Que es la primera partida Me morí de One Bueno, ya Ya vemos una pelea épica Ay, este Black Bueno, ya Vamos a ver Estoy el único en el medio, creo Bueno, ya vamos Vamos a agarrar algunos cofres Ahí está alguien Vamos Muere, muere Muere Ay, no No sé qué pasó Bueno, ya Pasamos a la siguiente partida Bueno, aquí ya estamos de nuevo Ya empezó la partida Ahora que sea No nos ataque Que no nos haga un contraataque El Fucking lag Bueno, ya Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver No tengo más nada Bueno, ya Ahí llegamos Vamos a atacar Ahí casi me caigo Vamos Vamos Que no me vea Ay, no Bien aquí, pendejo No, pero Por eso no apuntaba Por eso no apuntaba No, ya, ya, ya Bueno, aquí ya estamos ¿No? A ver, no Vamos a tratar Ah, no me dio nada Nada bueno A ver Si no vemos esto No, no hay nada Nos vamos a ver Vamos a ver aquí Porque ese pendejo ya viene Ven 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 Ay, puto lag Dispara, pues No, no dispara No dispara Me va a morir Ay Pero que pendejo Bueno, ya Estoy perdiendo Aunque se llama Te llega a uno Ay, ¿por qué no dispara? No, no sé por qué dispara No sé por qué no Por qué no dispara Vamos ¿Qué? Ya desaparece Ah, es el lag Vamos a ver si no hay nada aquí No, no hay nada Vamos a ver qué onda Pero lo que no entiendo Desaparecí mi flecha ¿Y por qué no me coloque eso? Bueno, ya A ver A ver A ver Tengo otra cosa Ay, no Casi me caigo Toqué El botón Control En vez de Salta En vez de Vamos 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 a quemar su laguas Vamos, quémate Pendejo Vamos, quémate Vamos Quémate Pendejo Vamos, vamos Eh Ya he matado A dos Soy muy bueno En esto Bueno, ya, ya Tenía que, tenía Que tenía No tenía flecha Nada, no tenía Nada, apagamos esto Tengo miedo A ver si tengo Una flecha Ay, apagate Ay, porque He desaparecido Mi arco Mi arco Si he desaparecido Por arte de magia Por la culpa de noche Puto noche Bueno, no sé Qué hacer Claro, ya Vamos a ver Vamos a esperar Bueno, nos quedan Tres jugadores Somos Estos tres somos Mayo Vamos Necesito flecha Bueno, ya Quedamos dos Vamos a poner P, U, B, P Vamos Vamos la que Bueno, vamos a ir La que no me muera Por Por Mongólicos Eje Entrale Tengo un escudito Sácame un poquito O sea, como un poquito Porque no entiendo Cómo va a desaparecer Mi flecha Si esa es mi flecha Yo tenía Mi Mi cosa de suerte Que tenía Puto noche Bueno, ya Vamos a plantar Un poquito Bueno, ya Que estoy muy De pal Debe hacer esto Ahí no Mantenimiento Dentro Durante Cuatro O tres Tres o cuatro Hora Dice Pero que Pendejo A cuanto Que dentro De poco Saldrá Que dije Bueno, como dije Ya enseguida Saldrá Del Servidor No sé Bueno, aquí estamos Y hasta aquí Llegó el video Bueno, espero que se suscriban Y Llegó el like Bye Bye